Hoy frente a Minnesota, Michael Pineda, el dominicano, que tuvo una salida muy buena frente a los Yankees, se enfrenta al equipo de Minnesota, Joel Ryan, va por Minnesota a las 7 y 40. El partido de Houston frente a TESA, el dominicano Christian Javier. Christian Javier se enfrenta a Greg Orton en ese partido pautado para las 8 y 5. El equipo de Cleveland con Zach Prisa se enfrenta a los Angelinos de Anaheim que llevan a Choen Otani. Choen Otani va por el equipo de Anaheim, el juego a las 9 y 38. El equipo de Oakland se enfrenta al equipo de San Francisco, Pau Bravú, se enfrenta a San Lowe. A San Lowe un partido que es a las 9 y 45 y ahí está ya final de la jornada. Vamos a otro partido que estaban en... El partido de los metros frente a San Luis, Carlos Carrasco frente a Team Má. Déjenme decirles que ese partido lo ganó el equipo de San Luis, 10 carreras por 5. 10 carreras por 5 ganó el equipo de San Luis, San Luis, San Luis Má, al equipo de los metros. El equipo de Kansas se enfrentaba al equipo de Guayzó, juego temprano, Zach Greinke, frente a Dylan Seixer. Dylan Seixer, déjenme decirles que el equipo de Guayzó ganó 7 carreras por 3 ese partido. 7 carreras por 3 le ganó el equipo de Guayzó al equipo de Kansas. El equipo de los Dodgers están perdiendo 2 por 1, 2 a 1, están perdiendo frente al equipo de Arizona en la octava entrada. El equipo de Milwaukee se enfrenta a los Piratas, Aaron Arby, frente a Brian Wilson a las 6 y 35. En unos minutos inicia ese partido. El equipo de San Diego va a Michael S. Gore, frente a Vladimir Gutiérrez, Vladimir Gutiérrez, el cubano, frente a Cincinnati a las 6 y 40. El equipo de Seattle se enfrenta a Tampa, Michael González, frente a Drey Ramusser, va por Tampa a las 6 y 40. El equipo de Colorado, frente a Philadelphia a las 6 y 45. Ryan Fennell, frente a Rangel Suárez, 6 y 45. Y el equipo de Baltimore se enfrenta a los Yankees, Tyler Webb, frente a Jordan Montgomery, por el equipo de los Yankees. Esa es la jornada de hoy, 27 de abril, en las grandes ligas. El equipo de los Dodgers pierde 2 por 1, frente al equipo de Arizona. Ese partido, ahora el equipo de Arizona ha hecho una tercera carrerita, una tercera carrerita, y vencen a los Dodgers 3 carreras por 1. 3 carreras por 1, el equipo de Arizona venciendo a los esquivadores de Los Ángeles, con 2 carreritas en el octavo, después que los Dodgers, en el inicio del octavo, empató ese partido 1 a 1. Por el equipo de los Dodgers, estaba abriendo Julio Uriga. Esa fue la noche, ayer, Anthony Rizzo, Anthony Rizzo conectó 3 cuadrangulares, 3 cuadrangulares, el poderoso primera base de los Yankees. Su primera ocasión que conecta 3 cuadrangulares, Anthony Rizzo, en la victoria de su equipo, en la victoria de su equipo anoche. Anthony Rizzo conectando 3 cuadrangulares, por el poco le roban un honrón ahí, por el poco le roban un honrón, al poderoso primera base del equipo de los Yankees, Anthony Rizzo. Ahí viene el otro palo de Rizzo, llevándose la verja. Ahí está el cuadrangular del poderoso jugador de los Yankees, Anthony Rizzo, en la jornada. Ahí viene el tercero, el tercero de Anthony Rizzo, que estuvo 12 a 8, ganó el equipo de los Yankees, 12 a 8. Ese partido lo abrió el dominicano Luis Severino, que lanzó 6 entradas, 3 hits, 4 carreras, 2 bases por bola, 5 limpias. Severino estuvo tirando nojitas hasta el quinto inning, después recibió 4 carreras del equipo de los Yankees. Estaba ganando ya ese partido, antes de las 4 carreras que recibió Severino, estaba ganando ese partido por 6 carreras, 6 carreras a 0. Es decir, que el que ganó ese partido fue el dominicano Luis Severino. Primera ocasión que el poderoso bateador Anthony Rizzo da 3 cuadrangulares. Batió de 4 a 3 con 6 empujadas, 4 anotadas y una base por bola. Noche bastante buena para Anthony Rizzo, el poderoso primera base del equipo de los Yankees de Nueva York. Victoria 12 por 8 de los Yankees frente al equipo de los Orioles de Bóltimo. Ahí está. El hombre aprovechó. Ustedes saben que ese jardín ahí de los Yankees, el right field, es bien corto. Pero como que le dio bien duro a la pelota, bien duro. Anthony Rizzo, jugador que era un esterar con los cachorros de Chicago. Vámonos con otra actuación sobresaliente. Otra actuación sobresaliente. Este fue el de Franco, el dominicano, Walden Franco, anoche. Walden Franco también tuvo una súper actuación, una súper actuación en el partido en el que el equipo cayó frente a los marineros de Siares. Déjenme decirle, no, no. Franco, no. Franco tuvo ese partido, no terminó así. Disculpen. Son tantas informaciones que uno acumula. Que uno acumula. O sea, que le voy a decir cómo terminó ese partido donde el dominicano Franco tuvo una actuación bien poderosa, bien poderosa. El dominicano Franco en la jornada de ayer. En la jornada de ayer, el dominicano Walden Franco, en súper jornada. Franco sí, dio solo cuadrangular. El que tuvo una jornada muy buena, el que tuvo una jornada muy buena fue el de Milwaukee. El de Milwaukee, Walden Franco, dio ese cuadrangular. Dio ese cuadrangular. Pero el que tuvo una jornada, donde me estoy cruzando, es Willy Adame. Willy Adame tuvo una súper jornada. Franco, en la derrota, ese es Willy Adame, que estuvo de 5-4. Doble, dos honrones, siete remolcadas y dos carreras y una base por bola. Willy Adame, 5-4, dos dobles, dos honrones, siete empujadas, dos carreras anotadas y una base por bola. En ese partido, el equipo de Milwaukee ganó 12-8. 12-8. El que tuvo una noche impresionante fue Willy Adame. Jugaba con Tampa. Ahí es mi cruce. Que yo siempre he considerado que Tampa se desesperó. Tampa se desesperó. Se desesperó. En Willy Adame. Se desesperó. Así que ya lo saben. Willy Adame, una noche bien grande en la jornada de anoche. En la jornada de anoche, una súper jornada de Willy Adame. El poderoso infiel del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Es jugador de Tampa Bay. Jugaba el señor Estón. Y tuvo una impresionante noche. Una impresionante noche el dominicano Willy Adame. Vámonos con 5 carreras por 4 con ese palo. Todo lo hizo el equipo de Detroit para perder ese partido. Vámonos a otra información. Quería que ustedes compartieran esta jugada con ustedes. Donde, puesto a Franco, a Walden Franco, entendía que Willy Adame ya no estaba en ese equipo. Pero podían hacer una tremenda pareja de Siori Segunda. Porque Willy Adame podía ir a la jugada segunda. Iban a tener una pareja explosiva de dominicanos con esos dos peloteros. Tenemos más informaciones, más informaciones de lo que es el béisbol. Y dándole seguimiento a los partidos de hoy, a los partidos de hoy. Donde, ahí está esta información. Este muchacho es Dylan Lesko, mejor lanzador en el DRAD de MLB. Se somete a una sorugía Tommy John. Qué lamentable. Lesko, el propuesto general número 8 en la clasificación del DRAD. Se sometió al procedimiento Tommy John, el jefe de equipo de los Ángeles Doyle. Él pertenece a los Doyle. El lanzador de secundaria, lamentablemente, iniciando su carrera en el DRAD de MLB. Se llevará a cabo de 17 al 19 de julio. Es decir, él podría ser el mejor lanzador del DRAD. Es el mejor lanzador. No ha sido escogido todavía. Y lamentablemente estaría en una Tommy John antes de ser escogido. Qué cosa. Para un muchacho importante, lo más parecido a esta situación ocurrió en el 2012. Cuando el mejor lanzador en la clase del DRAD, Lucas Yolito, el de Wiseau, se sometió a una sorugía Tommy John durante la primavera y terminó el puesto 16, en lo general, el equipo de Washington Nacionales, Yolito firmó por poco menos de 3 millones, que terminó siendo el octavo bono más alto en el DRAD de ese año. Así que ya lo saben, este muchacho que está para ser escogido, como lo doy en el puesto número 8 por ahí, es el mejor lanzador de los que están en el DRAD. Lamentablemente, quería compartir con ustedes esta información. Se llama, Dylan Leco será sometido a una cirugía Tommy John. Qué lamentable, qué lamentable. Vamos con otras informaciones. Hay una información ahí de los Yankees que fue publicada. Fue una estrella de la post-temporada del 2021 cuando fue elegido el jugador más valioso de la serie de campeonatos de la Liga Nacional y ayudó que los bravos ganaran su primer título de la Serie Mundial después de 26 años. Rosario tuvo un comienzo difícil, la nueva campaña, como apenas trají en sus primeros 44 turnos al bate y un promedio de 0.68, sin horrones ni remorcada. Rosario ha padecido una hinchazón en la retina derecha, fue examinado por un especialista el lunes y se someterá a un procedimiento de láser para corregir su visión. Atrante espera comprender esos picheos a 100 millas, esa curva, esos gliders. Le verá que algo de lo que más se necesita es la vista. Es la vista y Edi Rosario tendrá una cirugía, se le va a corregir el problema y pronto estará con los bravos de Atlanta. Ya después de ahí hay que ver si viene con esas condiciones de buen bateador que tiene el jugador jardinero Edi Rosario. Vámonos con otra información. Otra información. Esos son los juegos de anoche, donde estuvo la excelente actuación del dominicano Willy Adame. Willy Adame más que por el equipo de los piratas fue que abrió ese partido. Ahí está Willy Adame. Tempranito, nosotros ayer estando en el programa, fue el primer cuadrangular de Willy Adame que puso el partido 2 por 0. 2 por 0, Willy Adame puso el partido con ese cuadrangular. Después también Willy Adame logró dar otro palo con el partido de empatado, 4 a 4. Así que el hombre estuvo muy bien para aportar a su equipo, el equipo de Milwaukee. Brandon Woodrow, una de las estrellas del equipo de Milwaukee del picheo, estuvo lanzando ayer. El Adame conectó a Juan Rom en la segunda y en la sexta entrada, cara para los cerveceros que son líderes de la división central. Los cerveceros están lideriando y es el primer juego de varios conrones de su carrera. Agregó un doble de dos carreras en el quinto y terminó con cuatro, elevando a cinco su promedio de bateo. Ahora batea a 2.39. Ahora bien está iniciado un poquito lento, pero ya va a prender los motores el dominicano Willy Adame del equipo. Ese otro partido interesante fue el partido donde estaban los metros frente al equipo de San Luis. Ahí sobresalió el dominicano Stanley Marte, que bateó de 4 a 2. Stanley Marte bateó de 4 a 2 en ese partido. Hay que decir que los metros ganaron ese partido tres carreras por cero. Tres carreras por cero. Déjeme decirle que una excelente actuación del piche de los metros. Una excelente actuación, Baxin, que lanzó seis entradas, apenas dos hits, tres bases por bola y seis ponches. Stanley Marte de 4 empujó dos carreras en la victoria 3 por cero el equipo de los metros frente a San Luis. Y otro partido sobresaliente también, donde los dominicanos también tuvieron actuación. Willy Adame bien. Ahí está el juego de Toronto. El juego de Toronto, el dominicano Santiago estuvo muy, pero muy bien. En la victoria del equipo de Toronto, seis carreras por cinco. Ahí tiró Santiago Espinal, batió 3-3, un doble, dos empujadas, una anotada y una base por bola. En la victoria del equipo de Toronto, seis carreras por cinco. Toronto tiene 12 triunfos con seis derrotas. El equipo de Boston no ha iniciado muy bien. Tiene 7 y 11. 7 y 11. Ahí está. Boston contra Toronto, Kevin Guzman, lanzando. Dimos favoritos al equipo de Toronto. Guzman lanzó seis entradas, cuatro hits y nueve ponches. Nueve ponches. El relevo de Toronto, García, fue el que permitió cuatro carreras. El dominicano Jimmy García permitió cuatro carreras, lamentablemente en un tercio. Eso le va a dejar muy mal la efectividad. Vladimir Guerrero se recibió dos bases por bola de 3-0 con una carrera anotada. Vladimir ha estado recibiendo muchas bases por bola. La gente ha estado lanzando, pero muy, pero muy mal. En ese juego, a Raymond Tapia bateó de 4-1 con una empujada y una anotada. Santiago Espinal de 3-3 fue el dominicano más sobresaliente por el equipo de Boston. Por el equipo de Boston, déjeme decirle que el dominicano Rafael Debel batió de 2-1. Llegó como pinguiar después de terminar una tercera. Anotó una carrera y solamente de 2-1 Rafael Debel por el equipo de Boston. Derrota 6-5 en la jornada de ayer en el mejor béisbol de las grandes ligas. 3-1 ya final. El equipo de Arizona venció a los Doyers. Tres carreras por una. El equipo de Arizona vence al equipo de los Doyers. El equipo de Cardenales 10-5 a los metros y guayzó 7-3 al equipo de los Reales de Kansas City. Fueron los partidos de esta tarde. Ya en unos minutos inician otro partido. Vamos a la primera pausa en Global Deporte y venimos con tiempo de baloncesto. Ya otro equipo clasifica la segunda ronda. Otro equipo. Ahí está lo de... No, no. Vámonos a Trevor Bauer. Trevor Bauer. Tengo una información de él que él está demandando a la joven que lo llevó a la desgracia. Ustedes saben que Trevor Bauer fue acusado por una joven con un inconveniente sexual. Pues él fue descargado. Lamentablemente Trevor Bauer no ha podido lanzar en las grandes ligas. Él la está demandando por los daños que le ha ocasionado. Y es una realidad. Los daños a su carrera. Es un lanzador que ganó el Saigon en la temporada 2020. No pudo lanzar en la temporada del 2021. Trevor Bauer. Y está demandando a la joven que lo ha llevado a la desgracia de este lanzador importante del equipo Los Doyers. Su catástrofe. Hace una catástrofe. La carrera de Trevor Bauer. El lanzador dice de Los Ángeles. Alega que la dama se aprovechó de su situación para obtener dinero a costa de él. Luego de ser desestimada. La acusación contra Bauer. El pitcher estelar de los Doyers. Y le repito. Ganó el Saigon en el 2020. Con el equipo Los Rojos de Cincinnati. Bauer. Bauer. Que es un hombre que no se calla. Y no solamente no se calla. Que tampoco se le cansa el dedo para escribir. Siempre vive tirando unos tuires. Y un problema es bien conflictivo. Lamentablemente se ganó esa situación. Por estar en la forma más tonta. Por DM. Él le escribió a una joven. Se citó con ella. En un hotel. Yo no entiendo eso. Un tipo de 33 millones de dólares. Que cobra 33 millones de dólares. Un estelar. Un conocido. Y se mete en esta situación. Que lamentable. Con muchísimas cosas. El que quiera seguir el chisme. Que busque por YouTube. O por cosas. O que busque por Google. La situación de Bauer. El pitcher de Los Ángeles Doyen. Vamos a encontrar información de Los Yankees. Tengo algo con el comisionado. Antes de ir a tiempo de Banos Sesto. Donde. Se hizo ya conocida. Se hizo oficial. La carta. Que le envía. Ron Maffre. Al equipo de Los Yankees. Por un asunto. Los Yankees de Nueva York. Fueron multados. De 100 mil dólares. Por usar el teléfono. De su cueva. Para dar información. Sobre las señales de los equipos. Contrario durante la campaña 2015. Y parte de la temporada 2016. No fue de 100 mil. Fue de un millón de dólares. La multa fue revelada. En una carta. El 14 de septiembre. El 2017. Enviada por Maffre. Al gerente general Los Yankees. Brian Calma. La misiva será revelada. En una corte federal. Del Distrito de Nueva York. Esta semana. Como parte de la demanda. De un fanático. De la misma. Que fue desechada. Los Yankees. Estaban también. Robando señas. La grande liga informaron. Que la multa. Se impuso. Por violar las reglas. Sobre el uso del teléfono. En el dogao. Pero aclaró. Que los Yankees. No usaron. Dispositivo electrónico. Para robar señales. Una infracción más grave. Que en enero del 2020. Llevó a los astros de Houston. Que fueron multados. Por 5 millones de dólares. Que yo siempre he dicho. Que eso fue una tontería. Houston. Le ganó a Boston. Y le ganó al mismo equipo. Los Doyers. Lamentablemente. Utilizando trampa. Porque a veces los americanos. Acusan a uno y a otro. Pero Houston hizo trampa. Así como usted lo escucha. Fue trampa que hizo. Dos lanzadores dominicanos. Estarán hoy. Estarán lanzando. Domingo Michele. No. Michael Pineda. Y Cristian Javier. Ese es Cristian Javier. Cristian Javier. Ha participado en tres partidos. Donde ha lanzado ocho entradas. Y un tercio. Suma doce ponches. Y una transferencia. De por vida. Tiene dos juegos salvados. Su última presentación. Fue contra los angelinos de Los Ángeles. El 20 de abril. Trabajó tres entradas. Y dos tercios. Permitió trejir. Una base. Y ponchó a cuatro. Este lanzador. Del equipo. De los Astros de Houston. Lanza en la jornada de hoy. Y otro que estará lanzado hoy. Es Pineda. Que tiene uno y cero. Con cero. Cero punto cero efectividad. Y dos ponches. Va contra los tigres. Va contra los tigres. Para medirse los mellizos. Un partido que está fijado. A las siete y cuarenta de la noche. El criollo tiene una sola salida. En la que salió victorioso. Y fue contra su antiguo equipo. Los Yankees Nueva York. El pasado 21 de abril. Lanzó en la ocasión. Cinco innings. De tres gis. Sin permitir carrera limpia. Tres gis. Cero base. Y dos ponches. Ese es Michael Pineda. Que lanza en el día de hoy. Viene de ganar su último partido. El otro es un relevista. Que hoy va como abridor. Cristian Javier. Son los dos dominicanos. En esta semana. Los dominicanos han ido muy bien. Los juegos que han abierto. Quiera Dios. Que todos también vayan. Por la ruta del triunfo. Ahora si vamos. A la pausa verdad. Y venimos con tiempo de baloncesto. La mano me están haciendo así. Loco por hablar de baloncesto. Porque los juegos de anoche. Estuvieron durísimos. Y tengo una crítica. A la transmisión de verdad. Me irrité con la transmisión de ayer. Y lo voy a decir después de la pausa. Porque. La transmisión local. Que hizo un canal vecino. Un tipo enemigo de Calantoni Town. Se pasó el juego entero. Criticando a Calantoni Town. Yo creo que ha pedido Dique Suero. No mi niño. Así no. No se critica tanto el dominicano. Si tú fueras narrador en México. No vuelvas a narrar a Manu con juegos. Es el de nuestro. Es Calantoni Town. Es el nuestro. Es el que. Con orgullo. Levanta la bandera dominicana. Si tú no puedes narrar los juegos así. Vete a narrar el de Brooklyn. O el de otro. Y suelta a Calantoni Town. Venimos con la pausa. Con tiempo de baloncesto. Me desahogué. Ya lo saben. Y suelta a Calantoni Town. Y suelta a Calantoni Town. Y suelta a Calantoni Town. Y suelta a Calantoni Town.